Desde el 21 de octubre, la Casa del Diabético retoma la atención en el área de podología. Esta unidad de salud atiende a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y presta sus servicios a los adultos mayores. La podóloga del establecimiento señaló la importancia de cuidar los pies en personas con estos diagnósticos. Las recomendaciones que se les brinda a un paciente es siempre el control y la valoración médica. Dentro de la valoración médica, acuden, pasan por el servicio de podología, en donde se les hace una pequeña valoración, en donde se les da las recomendaciones según el problema que tengan. La Casa del Diabético tiene ocho años de vida institucional. En este tiempo, al servicio de la ciudadanía, alrededor de 5.000 pacientes han sido atendidos en la unidad de salud, cuya principal característica es brindar atención integral. Es decir, que los usuarios, el día de la consulta, son examinados por los diferentes especialistas con los que cuentan. Tradicionalmente, en la atención en las unidades de salud, simplemente ha sido curativa. Es decir, solo medicación y nada más. Y un consejo o una sugerencia que haga actividad física o que haga una buena alimentación. Aquí es práctico. Esta es una unidad sui generis a nivel del país. Se ha trabajado con la sociedad civil, con el Comité de Participación Ciudadana, con los comités de salud que tenemos acá, llamado Asociación de Diabéticos, que es un pilar fundamental para que esto haya crecido. El objetivo principal de los profesionales que prestan sus servicios es de poder prevenir y aportar con tratamientos que permitan una vida saludable de los ciudadanos. Trabajan en conjunto con la Asociación de Diabéticos de la provincia para lograr beneficios a través de la gestión con autoridades. Para los usuarios, la atención médica es eficiente y de calidad. Solamente hipertensos y diabéticos, nada más, nada más. ¿Y qué tal la atención? La atención es buenaza, buenaza, porque viéndole al doctor ya uno ya se cura, pues ya se sana. Atienden de lunes a viernes y esperan continuar ampliando los servicios para beneficios de sus usuarios. Ali TV, tu televisión amazónica.